Voy a mandarte un papel Es escrito con letras de oro Para decírtelo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formado Por estrellas y luceros Para que si alguien te tiene Sepa que yo fui el primero Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta ¡Gracias! ¡Gracias!